Bajo la modalidad de engaño fue hurtada una motocicleta GN 125 de placas NHM 54D de color rojo en la zona norte de Ocaña. El propietario del automotor asegura que el delincuente se hizo pasar por comprador del automotor, puesto que el propietario de la motocicleta la tenía en venta. Aproximadamente hace como ocho días publicamos una GN 2015 y en el día de ayer una persona se manifiesta que quiere comprarla, donde yo lo sito al lado de las monjas. Llegamos al sitio como a las 7 y 40, el pelado llega ahí, dice que para darle una vuelta a la moto y yo me subo con él. Después que andamos como una cuadra, volvemos y llegamos al sitio, dice que para hacer una llamada, llamar al primo. Es en cuestión de segundos que el delincuente aprovecha para realizar la acción delictiva. El pelado está dándole manilla a la moto, sale una camioneta y ahí a lo que yo me retiro, el man aprovecha y se sale con la moto a volar. Inclusamente la camioneta hizo la misma operación antes de cuando yo acabo de llegar ahí. Bajo esta nueva modalidad, los delincuentes siguen al acecho en el municipio. Frente a esta situación, la víctima de hurto interpuso la respectiva denuncia. Se dirigió como para las puestas cúcutas que llaman a bajar hacia las lomas. Y de ahí lo seguimos y no dimos rato, tocó correr a la policía para colocar el denuncio, a ver qué podíamos hacer. Asimismo hace el llamado a la ciudadanía que se ha visto el automotor de aviso a las autoridades o al número de celular 320-720-3737. Por medio de este canal quiero hacerle llegar a las personas que, si llegado el caso, la llegan, ven la moto por ahí, que se manifiesten llamando a la policía, que es lo único que podemos hacer en este caso. Porque sinceramente fue, más de uno dice que fue que yo se la di a los ladrones, pero yo creo que si todo el mundo tuviera el mismo corazón, pues nada pasaría así, pero lastimadamente por algo pasan las cosas. Tan siquiera no me pasó nada, porque cuántas veces nos han pasado que por robar una moto, uno que vale para ir 3 millones, 2 millones, esto lo puñalean o lo matan a uno. Con la esperanza de poder recuperar el automotor, se encuentra este ciudadano, quien espera que las acciones de las autoridades permitan un resultado positivo ante el robo de su motocicleta.